Hola amigos de Click5 Hoy vamos a hablar de esas aplicaciones del tiempo que siempre nos pueden ayudar mucho tanto en nuestra tablet como en nuestro smartphone Comenzamos este video que seguro que les va a gustar Bienvenidos Pues nada amigos, como les estaba diciendo vamos a repasar estas aplicaciones que pueden serte de mucha utilidad para saber el tiempo para las próximas horas Nos vamos a centrar en el tiempo de Yahoo, Meteo Gear el tiempo RDV AM, el tiempo 14 días, OcuWitter y el tiempo para mí y también el tiempo en vivo Esas son las aplicaciones que vamos a repasar Comenzamos con la de Yahoo que en esta ocasión pues es muy bonita les voy a enseñar a configurarla Pues aquí tienen por ejemplo para configurar las temperaturas, el viento, etc. etc. Por ejemplo, aquí tienen la previsión del tiempo La verdad que es una aplicación bastante bonita Aquí vemos el mapa, el satélite, el viento o sea que pues desde luego está bastante bien Es totalmente gratuita y está disponible tanto en Google Play como en Apple Store Aquí la ven que en el iPad queda desde luego muy, pero que muy bonita Nos vamos a ir a otra Nos vamos a ir el tiempo en vivo Vamos a configurarla solo al usarse como es algo normal En esta ocasión no Nos pruebe Vamos a probarla gratuitamente Bueno, la vamos a dejar ahí Porque, bueno, pues como ven ustedes pues no pide pasta Así que la dejamos Le damos a la X Y a tomar Y ya está Vamos a contarles Pues por ejemplo Pues aquí nos muestra Pues la sensación de la temperatura Que son 4 grados 8 de máxima Hoy lluvia moderada Aquí vemos el tiempo para las próximas horas A largo plazo También el informe sobre el tiempo Algo de publicidad Cuando las pasiones del sol y de la luna La precipitación El mapa Y otras muchas cosas que vemos Que desde luego son muy útiles Tiene versión de pago Y versión gratuita como ven Así que nada Ya ven ustedes Otra aplicación que nos vamos a ir a probar también Pues es esta La previsión del tiempo Diaria Para 16 días Muy bonito Etcétera, etcétera Vamos a ir pasando También aparece el tiempo para Apple Watch Pues nada Vamos a repasarla Muchas de ellas tienen pues Compras integradas Entonces, pues bueno Pues cuando vemos esto pues Le damos en esta ocasión pues Que no nos interesa Y ya está Pero como ven ustedes Pues básicamente por lo que nos encontramos Es muy parecida a la que acabamos de probar ahora Pero en esta ocasión Pues también nos quiere sacar la pasta Lo dejamos ahí Oku Wither En esta ocasión pues Vamos a Tiene que aceptamos Las condiciones Suelo al usarse Como es algo lógico No va a estar a todas las horas localizándonos Eh... Nos da opción a configurar la temperatura Ahí tenemos Pues nada El radar Cada hora Vamos a seguir repasando Eh... Lluvia débil Aquí ven también pues Las temperaturas Las precipitaciones Eh... Algunos videos Aunque pues son todos en inglés Eh... Pues aquí vemos la previsión de temperaturas para los próximos días Etcétera, etcétera Aquí ven pues a diario Pues lo que nos espera para los próximos días Etcétera, etcétera O sea que bueno Es comple... Es muy visual Pero bueno Pues es bastante... Bastante mejorable Vamos a ir ahora con la de RTV Que en esta ocasión no está adaptada Eh... Para el iPad Así que ponemos Madrid Para contarles pues por ejemplo Pues el... Pues como es la aplicación No está preparada para el iPad La verdad que es una pena Pero bueno En vuestro smartphone Pues la verán completa ¿Qué les cuento? Pues aquí ven ustedes La temperatura para los próximos días Y... Poco más La verdad que no... No tiene mucho más que mostrar Como ven ustedes No es demasiado completa AEMEX La agencia estatal de meteorología También tiene su aplicación Que está muy interesante Aunque podría ser más completa Pues por ejemplo les dije La temperatura máxima La mínima para hoy Y las alertas Nos muestra el tiempo Por municipios En esta ocasión Pues tenemos Parlan Hemos seleccionado otra cosa Las playas Etcétera, etcétera Tenemos que... Añadir alguna playa Y vamos viendo pues El tiempo en la playa Pues bueno Cuando se vayan de vacaciones a la playa Pues la pueden seleccionar Como ven ustedes Pues no es que sea... Demasiado completa Así que bueno Tenían que mejorar un poquito Ahora El tiempo en 14 días Pues es una aplicación Que está muy bien Tiene versión gratuita Y versión De pago Y nos encontramos Pues muy completa Porque les explico Nos cuenta pues La previsión del tiempo horaria Nos metemos en el día Por ejemplo hoy Y vamos viendo pues Lo que nos espera Para los próximos días También Los mapas Pues muy completos Los temas de color Que los vamos a ir consiguiendo Paulatinamente Según vayamos haciendo Cosas Desde luego Pues es muy interesante Aquí vemos Pues tenemos otro Pues lo podemos poner También tenemos Lo de las alertas Hoy, mañana, pasado Los temas de color Que ya se los he enseñado Imágenes del satélite También tenemos Ahí ven ustedes Aquí ven ustedes Pues en este lado Aquí pues el amplio Pues tienen por ejemplo La temperatura del mar El índice ultravioleta Perdón También tienen aquí La lluvia y la presión La humedad La nubosidad La temperatura Y la lluvia y la nieve Entre otras cosas Le damos al botoncillo Al play Y vemos ahí pues La animación O sea que desde luego Está bastante interesante Pues como ven Pues tenemos Aplicaciones pues De todo tipo Para todos los gustos Así que nada chicos De Click5 Hasta el próximo video Espero que este video Os haya gustado Y os sirva Para elegir Hay otras muchas aplicaciones Que desde luego Ya sabes que tienes Tanto en el App Store Como en la tienda de Google El Google Play Ahí pueden encontrar Las aplicaciones Que más os convenga Adiós chicos Feliz día Y nada Pásenlo bien Hasta el próximo video